Así es, me vino una propuesta de una colaboración, una integración de otros horizontes en la fundación de los franciscanos conventuales en Paraguay. Así que acepté con mucho gusto y bueno, un nuevo desafío. Aunque estoy medio viejito para agarrar valijas, pero con mucho gusto voy a integrarme. Allí tenemos tres comunidades. La propuesta que me hacen es conocer las tres comunidades porque a Navidad tendremos que decidir juntos ellos, yo y las autoridades que me acompañan si quedo allá, si vuelvo al Bolsón o si me toca otra comunidad. Así que Ricardo, te estás despidiendo de nuestra comunidad, eso ya tenemos que decirlo. De alguna manera sí, Rodrigo les ganó los medios y anoche fui un ratito, pero quería también con ustedes, vuelvo a decir, es incierto que vuelva. O sea, jurídicamente mi provincial, el padre Javier Fontana, pidió al obispo y lo concidió, estuvo el sábado acá celebrando confirmaciones. Entonces yo jurídicamente, legalmente, soy párroco hasta Navidad. De acá a Navidad madurarán algunos otros factores externos a internos de nuestra presencia en el Bolsón y bueno, eso permitirá mi vuelta o no a esta comunidad parroquial. Mi padre decía, bueno, es momento quizás de armar las valijas. Aparte de ropa, ¿qué se lleva del Bolsón, de la comunidad del Bolsón? Bueno, hay una expresión muy linda, vario pinta, ¿no? Es como la paleta de los pintores. Y probé todos los colores, probé todos los colores. La gente de ayer, la nueva, la que hizo historia como pioneros, los que estuvieron en el medio. Conocí gente muy linda, muy, muy linda, con corazón y una humanidad dentro de la comunidad cristiana católica y dentro de la comunidad bolsonense, ¿no? Y gente que habla de tolerancia pero no la vive, ¿no es cierto? No la practica. No la practica y la impone, la impone. Ellos son los tolerantes e intolerantes. Bien, pero vuelvo a decir, sumando y restando yo quedo agradecido. No solamente la naturaleza, yo tuve experiencias y tengo que decirlo en voz alta, lo decían las misas en los dos episodios más tristes a nivel de templo, que fue el incendio del 18 y la toma de los mapuches, pseudo mapuches, porque no hay que ofender a la comunidad, fueron pagados. En el año pasado, en noviembre, la comunidad estuvo, me sostuvo, me levantó, me levantó anímicamente porque estaba muy caído y me ayudó. Y pudimos mantener y mejorar. Inclusive el último, el último regalito que le hago a la comunidad es la reja que protege el vitro, que pobre, el que lo hizo lo tuvo que rehacer porque los muchachos en primavera practican la pelota acá y bueno, tuvimos el accidente, ¿no? Pero está todo prolijo, queda Fray Jorge y Fray Lindor como sacerdotes, así que sacramentos no va a faltar y en Dios quiere, en diciembre se aclararán los tantos, ¿no? Bien, así que se lleva realmente mucho, ¿no, Ricardo? Y usted, bueno, se lo quiere un montón, creo que se ha hecho querer un montón por la comunidad, por todas estas cosas que pasaron, ¿no? Que un tropezón no es caída, digamos, fueron pasando distintas cositas que la comunidad respondió muchísimo y que son cosas, bueno, de aprendizaje también de las distintas instituciones que formamos parte, ¿no? Cierto. Pero no solamente, yo digo, todos ustedes conocerán las historias del Bolsón, la quema de la bandera me ha dolido tremendamente, tanto en Gendarmería como acá en el municipio, ensuciar nuestro pabellón nacional acá. Bueno, no fui yo el epicentro y han pasado muchas cosas lindas y algunas fuera de lugar totalmente. Así que, gracias por los que estuvieron, gracias por los que lucharon, gracias por lo que el Bolsón se está transformando, ¿no? Yo en solo cinco años vi una transformación del Bolsón estupenda. Yo creo que no hay antecedentes en servicios, en calidad, en prestaciones. Bueno, eso no es al azar, hay mucha gente que trabaja por ello. Así que, gracias, gracias por hacer lindo al Bolsón. Y mucho sembrado, ¿no? Uno piensa, conociendo un poquitito, la juventud franciscana, lo que se viene trabajando con este hogar de tránsito a través también de Fundación Emaús. Mucho sembrado que va a seguir creciendo. Bueno, sí, es una deuda. Me hubiera encantado estar el día de la apertura. Está mucho más maduro. Tenemos el hogar de tránsito Emaús. Están los planos aprobados. Está el presupuesto. Y provincia se comprometió a darnos una mano para que la gente de la calle tenga su casa, ¿no? Por ahora seguimos transitoriamente con ropero y cenas de noche, pero merecen su casa, ¿no? Gracias a Dios ya el invierno pasó, pero esperemos que no nos agarre otro invierno con trámites. Así que gracias. Mucho sembrado, mucho vivido, mucho celebrado, pero falta mucho todavía. Gracias.